Pilar González Me llamo Pilar González y a la gente me llama Jícara más que Pilar Mi marca me ha robado el nombre Yo soy hija de un carpintero y empecé con la madera Cuando mi padre ponía las máquinas de la carpintería a funcionar eso era un espectáculo, ese olor que subía por la escalera a la tea, al pino bueno, eso se te mete lo llevas en sangre Yo no trabajaba el tipo de madera que hacía mi padre porque era un carpintero, carpintero pero mira, con esfuerzo y poco a poco pues ya te digo, empecé con la cerámica empecé de cero leyendo mucho, mirando muchas cosas pues fui avanzando y bueno, pues hoy por hoy tengo un pequeño nombre en mi profesión Yo no me considero profesora de nada yo comparto momentos con gente que tienen un interés especial por el barro Intentar enseñar a otros te hace investigar más tu cabeza siempre está trabajando yo resuelvo muchas veces fórmulas para fabricar una pieza pues igual estoy cortando cebolla Las piezas pueden salir desde una idea que te viene a medianoche y te despiertas y dices, ay, esto puede ser interesante puede venir de que te han hecho un pedido un encargo y tú tienes que solucionarlo y enfocar ese encargo hay muchas fórmulas o sea, yo no tengo una sola fórmula o sea, yo necesito ir al material trabajo distintos tipos de barro y cada barro te da un acabado entonces voy viendo que barro me va a dar ese final que yo busco para mí la base de la cerámica es una combinación entre tierra, agua y fuego la tierra necesita el agua para poder moldearla y el fuego lo endurece y le da consistencia yo creo que mi obra es un trabajo constancia seguir buscando seguir investigando seguir aprendiendo cada pieza de esas se lleva un poquito de ti aunque sea una taza porque cuando yo las estoy fabricando son hijos míos mi afición en este momento que es, pues el campo el campo es el que me está aportando ese bichillo seguir haciendo muchas veces lo que nos mantiene en movimiento nos mantiene vivos